Y buenas noticias para los que han estado esperando la nueva MacBook Air de 15 pulgadas Nunca, nunca en la vida hemos tenido una MacBook Air de 15 pulgadas Es un sueño lejano que parece ser que se va a cumplir este año Ya tenemos todos los rumores alineados Y supuestamente este nuevo reporte que tenemos por acá en MacRumors Dice que ya entró la producción de los componentes principales de la MacBook Air de 15 pulgadas Y está preparada para lanzamiento posiblemente en WWDC Que es en la primera semana de junio, junio 5 empieza WWDC Que es tan solo un mes y medio, falta muy poquito para WWDC Y pudiéramos ver esta nueva laptop A mí se me hace bien curioso porque el año pasado en WWDC tuve la oportunidad de ir Fue mi primer evento de Apple que asistí físicamente Y ahí anunciaron la primera MacBook Air, la MacBook Air M2 con el rediseño nuevo Que está increíble, muy buena laptop Y este es el hermano grande de 15 pulgadas A mí la única duda aquí es ¿Le van a poner M2 también? ¿O le van a dar opción a M2 Pro? Tal vez Que eso yo creo que sería lo lógico Tenemos la MacBook Air M2 Y la MacBook Air de 15 pulgadas Que puede ser M2 o M2 Pro Yo creo que eso es lo que va a suceder O puede que brinquen completamente a M3 y nos den la introducción de M3 por primera vez Que se me hace un poquito raro porque yo creo que todavía faltan máquinas que actualicen a M2 Pero esta laptop Yo es que tengo un amigo que está bien emocionado con esto Específicamente me dijo Es que no me importan los puertos Y no me importa todo el poder del mundo Yo nomás quiero una laptop delgada, liviana Pero me gustan las pantallas grandes O sea, trabajo así con muchas pantallas Y múltiples Excel y cosas Entonces estaría bien emocionado con este lanzamiento No sé si igual y ni les interesa a algunos Igual y hay otros que Sabes que a mí la MacBook Air no me interesa mucho Pero es un nuevo formato de Apple Que a mí se me hace interesante Y hace un poquito más cohesiva la línea de laptops de Apple Entonces vamos a tener ¿Sabes qué? Gama de entrada laptop Tenemos la MacBook Air M1 Que todavía la están vendiendo Que yo creo la van a dejar de vender pronto Pero sería una línea sencilla de MacBook Air 13 pulgadas MacBook Air 15 pulgadas Y luego MacBook Pro 14 pulgadas MacBook Pro 16 pulgadas Y se acabó Así de fácil Ya no tenemos MacBook Ya no tenemos otras cosas Nada más es Air o Pro Chiquita o grande Y ya Entonces me gusta como está así un poquito más cohesiva La línea de laptops Espérenlo muy pronto Dice que si no está para WWDC Esto Que había posibilidad de que salga en abril Yo ya no creo que vamos a tener un evento en abril Y se me haría raro que Apple saque esta laptop En una refrescada de página web Entonces yo creo que si va a ser en WWDC Pero si Apple anuncia los lentes de realidad aumentada La nueva generación de cómputo En WWDC creo que le va a quitar un poquito del spotlight a la MacBook Air Ya veremos que sucede Pero Uff No sé Yo sí estoy emocionado por esta de 15 pulgadas Creo que es lo mejor de ambos mundos Yo me quejé mucho de mi MacBook Pro de 16 pulgadas A pesar de que tiene muchísimo poder El peso Si viajas mucho No está nada práctico cargar con la de 16 pulgadas Pesa demasiado O sea A mí me empezaba a oler la espalda Este De cargar la de 16 pulgadas A todos lados Entonces Esta Que es 15 pulgadas Una pantalla bastante grande Pero seguramente va a estar mucho más liviana Que la Pro Es algo que me Que me emociona bastante Entonces Esperemos a ver si se cumple Pero muy pronto Tendremos MacBook Air De 15 pulgadas